Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a platicar de una especie de escorpión la cual fue alguna vez considerada como la más larga del mundo. Ese título lo ostenta actualmente una especie del subcontinente indio llamada Gigantometrus o Amerdami, el cual lleva a medir hasta 25 centímetros, cuyo nombre científico es Adógenes troglodites y comúnmente llamados escorpiones achatados de las rocas. Este nombre común es dado debido a la particular forma que tienen este tipo de escorpiones, si lo pueden observar es sumamente aplanados. Esta especie en el caso de los machos, por eso se consideró la especie más larga del mundo durante mucho tiempo pueden llegar a alcanzar hasta 21 centímetros y en las hembras la longitud normal es de 15 a 20 centímetros. Son escorpiones de hábitos nitófilos, que quiere decir esto, que habitan en sitios donde se encuentran lugares rocosos. Lo que hacen este tipo de organismos es meterse entre las piedras y protegerse entre las hendiduras, pueden llegar a ocupar espacios de máximo 1.5 centímetros. Esto lo hacen para protegerse lógicamente de los depredadores, para protegerse de los rayos del sol en exceso y es utilizado tanto por las crías como por los adultos. Lógicamente las crías usan espacios más pequeños para evitar la competencia con los adultos y también las pueden llegar a devorar. También canibalizan a sus propias crías, a sus juveniles. Son escorpiones los cuales se distribuyen en el continente africano, específicamente en países como Mozambique, Botsuana, Zimbabue, Sudáfrica y algunos otros países adyacentes a los que les acabo de mencionar. Si se pueden fijar, en esta ocasión no utilicé guantes de protección debido a que son especies de escorpiones con una muy baja toxicidad. Sí presentan un veneno, lógicamente, pero no es de peligro para el ser humano. Para lo que es un mantenimiento cautiverio requieren lo que es un terrario semidesértico con una humedad relativa del 60-65%. Se pueden llegar a realizar lo que es las hendiduras que le comenten entre las piedras, colocando una sobre la otra y pegándolas con silicón para que se quede el espacio suficiente para que el organismo se pueda introducir. Se le puede ofrecer agua una vez al mes o cada dos semanas, son bastante resistentes en lo que es la hidratación. También es bueno colocarles una placa térmica debido a que su hábitat es sumamente caluroso. No requiere mucho sustrato porque no hacen madrigueras alrededor de unos 5 centímetros más o menos. El crecimiento de esta variedad de escorpión es muy lento. En este caso este que tengo aquí, este macho que tengo aquí, macho adulto, maduró en alrededor de 3 años, poquito más de 3 años, creo que 3 años y medio, pero pueden llegar a durar un poco más, creo que 4 o 5 años en madurar. Y la longevidad también es muy extensa en este tipo de escorpiones. Es en la cuestión de lo que es el dimorfismo sexual, lo que es diferenciar las hembras de los machos. En estas especies es muy sencillo debido a que los machos, como el que traigo aquí en mis manos, lo que es la cauda, la cola de los escorpiones, si fijan que se molesta porque son muy sensibles, no se pueden observar que tienen gran cantidad de pelos de pilosidad sumamente sensibles, llamados tricobotrios, ya les he platicado de ellos. Pues bien, en los machos la cauda o cola es muy larga y en las hembras es mucho más reducida. ¿Por qué es que presentan este tipo de longitud en lo que es el metasoma, en la cola? Porque cuando, en algunos escorpiones, cuando llevan a cabo el apareamiento, las hembras pueden llegar a ser mucho muy agresivas y pueden llegar a matarlos y alimentarse de ellos, lo que es el canibalismo. Entonces lo que hacen este tipo de escorpiones, al tener este apéndice tan largo, es que lo que hace el escorpión es darle un pequeño, un ligero aguijonazo o piquete a la hembra para atontarla y podría llevar a cabo el apareamiento y que el organismo, el macho en este caso, no acuerde algún riesgo de ser consumido por su pareja. Entonces es la razón por la que tienen el metasoma o cola muy larga. Una característica muy distintiva de este tipo de escorpiones es que se ha encontrado, se ha visto que pueden llegar a consumir moluscos, específicamente lo que son los gastrópodos, comúnmente llamados caracoles y babosas. Son organismos que no son comúnmente consumidos por los escorpiones, en este caso se lo llevan a ser este tipo, esta variedad. Y también como todos los escorpiones, su principal dieta son los otros artrópodos, lo que son insectos, arañas, otros escorpiones, cien pies, mil pies y cualquier otro organismo que pueden llegar a dominar y consumir. Y por el tamaño que pueden llegar a alcanzar, también pueden alimentarse de pequeños vertebrados. De mi parte eso es todo por hoy. Mejor a ver que les haya agradado esta pequeña charla. Y pues hasta la próxima.